mejor manejas y sin licencia que si no te pasa nada te quitan el carro lo que sea yo voy y lo saco yo traigo licencia pero estamos estamos practicando a mí me dieron más de 100 y que sé que en Estados Unidos y cuando te dan tantos tiques el día de sacar mi licencia pagué 50 dólares eso fue lo que me cobraron y se me perdonaron todos los tiques y me dan licencia hola hola cómo están bueno estamos aquí saliendo del departamento de policía de San José y les quiero decir algo vine a corroborar una mentira más del rey del garrote el señor dijo que tenía 100 tickets y se los habían perdonado es una vil mentira porque se los voy a explicar por lo que me dijeron a mí si tú tienes un ticket y te dan el ticket entonces te dan un ticket y un día de corte si tú no pagas el ticket antes del día de la corte y no te presentas a corte inmediatamente se vuelve orden de arresto así que una vez más el señor está mintiendo las leyes de california son muy estrictas y nadie puede tener 100 tickets así que no le hagan caso al rey del garrote porque ya saben que está bien pendejo y no manejen sin licencia bye